Bienvenido. Fuera de la agitación del centro, pero en pleno centro de Santiago, Hotel Motel La Cascada está en Corregidor Sañarto, costado de la posada del Corregidor, a unos pocos pasos del Parque Forestal. Sus habitaciones cuentan con todo el confort y el encanto que se puede exigir de un establecimiento excepcional. ¡Gracias!